Literatura, música, historia y filosofía. El Bazar de las Ideas también te regala un hermoso cuento todos los días. Ya levanta sus cortinas El Bazar de las Ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman. ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va? Bueno, comenzando la primera semana de diciembre, prácticamente iniciando el último mes del año, ya abarruntando para muchos o para algunos las vacaciones, para otros un tiempo de descanso. Digo que es una frase hecha, es un lugar común, merecido descanso, pero es un merecido descanso porque en definitiva los días, los meses y los años vienen cargados de una enorme actividad, de enormes tensiones, desde lo general, desde lo institucional, desde el país, desde uno mismo, desde nuestra sociedad. Bueno, es un país crispado. Y entonces, en un país crispado, esperar el tiempo del descanso realmente es casi como una bendición porque poder parar una semana, 15 días, poder desentenderse del mundo que a uno lo rodea, no viene mal. Me imagino que, por ejemplo, el presidente Macri debe estar pensando en eso porque él y todos sus colaboradores y el gobierno de la nación deben haber estado realmente muy preocupados por el desarrollo del G20 que terminó hace pocas horas en Buenos Aires. Que fue realmente un gran acontecimiento mundial en el que los ojos del mundo estuvieron puestos sobre la Argentina. Y como los ojos del mundo vienen a deposarse sobre los acontecimientos, por ejemplo, de River y Boca y de todas esas cosas tan horribles, que este hecho se haya desarrollado en absoluta paz. Que no haya pasado nada de lo que ocurrió anteriormente, por ejemplo, en Alemania, que fue la sede anterior donde los globalofóbicos hicieron desastres y, bueno, la represión policial tuvo que ser intensa y demás. Aquí realmente se hicieron las cosas muy bien y me parece que así como muchas veces criticamos y nos quejamos por las cosas que ocurren, hoy debemos decir que la ministra Patricia Bullrich y su equipo de trabajo hicieron un trabajo muy eficaz. Muy eficaz. A mí me parece que con los resultados del G20, la ministra de Seguridad de la Nación ha sacado una suerte de carné de primus inter pares. Debe ser casi seguramente la más eficiente funcionaria de ese nivel con que cuenta el país y el propio presidente de la Nación. La organización del G20 también realmente no merece ningún tipo de crítica, salvo lo que le pasó a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la recepción de Macron o algún otro detalle de menor importancia. Pero bueno, todo eso realmente en la cantidad de acontecimientos que se dieron de manera tan abigarrada a lo largo de tan pocas horas, realmente esos detalles no pasan de ser meros detalles. Desde el punto de vista conceptual, bueno, habrá que ver si más allá de las efusividades diplomáticas, el correr del tiempo nos muestra resultados concretos. A mí me parece que el mundo mira con buena intención a la Argentina y mira con buena intención a este gobierno de la Argentina. O tal vez tiene muchas más prevenciones con los 12 años que terminaron cuando este gobierno ganó las elecciones y logró llegar al poder. Pero sea por lo que fuere, es evidente que hubo muchos gestos de buena voluntad. Y realmente, juntar a los líderes de Estados Unidos, de China, de Rusia, por nombrar tres grandes potencias mundiales, lograr tener sentados a la misma mesa a la canciller federal de Alemania, al presidente de Francia, al presidente de España, al primer ministro de Italia, bueno, a las máximas autoridades de Canadá. Bueno, digo, realmente no es nada que suele ocurrir muy a menudo en ninguna parte del mundo. Y la Argentina tomó esa responsabilidad y la cumplió cabalmente. Inclusive, algo que pasó por un segundo plano, mostró también la eficiencia de la organización de este G20. Y es que el programa que se preparó especialmente para las esposas de los mandatarios, realmente fue un programa muy bien desarrollado, allí en la Villa Ocampo, en San Isidro, realmente todo estuvo sobre las rieles desde el punto de vista organizativo, de la seguridad, de la distribución de hoteles, de las comodidades que se le dio a cada uno, inclusive con algunas interesantes sorpresas. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, llegó y se interesó por la más importante librería de Buenos Aires, y también por Borges, y habló con Kodama. Bueno, hizo un gesto, hizo un gesto de cultura. Francia suele regalarnos esos gestos de cultura. Ángela Merkel también aprovechó su poco tiempo libre, e inclusive fue a una parrilla en el barrio de Palermo. Todo muy natural, todo muy tranquilo. El matrimonio Trudeau preferió un cook-up, es decir, uno de esos restaurantes a puertas cerradas, también que están en pleno desarrollo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y en algunos otros puntos del país. realmente tenemos que estar de sentirnos contentos de lo que ocurrió. Yo personalmente, más allá de todos estos hechos que son realmente positivos y muy gratos, tengo una única duda, y que es el espectáculo que al parecer conmovió al presidente Macri, y que fue aplaudido y que terminó en una Argentina, Argentina, y que además mostró la cancha de Boca, me parece que ese es un error. No había que mostrar ni la cancha de Boca, ni la cancha de River. Había que haber mostrado alguno de los estadios mundialistas, qué sé yo, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, no sé, o ninguno. Pero además, me parece que no se habló de la cultura argentina. En ese video, que fue un video donde se promocionó el turismo, y realmente Argentina como destino turístico es muy pero muy importante, y merece ponerlo en la atención de los máximos líderes del mundo, me pareció muy bien que se hiciera esa exposición turística. Me pareció muy bien que se mostrara lo que Argentina produce, pero Argentina no sólo produce soja, ni cría ganado, ni produce trigo, ni industrias extractivas como la minería, que además nos muestran como un país demasiado primarizado a esta altura del siglo XXI. Es un país que tiene una cuenta bastante larga, pendiente, con la sofisticación de la producción que desarrolla y que es muy buena. Este país de todos los suelos y todos los climas, este país granero del mundo, este país con tantas posibilidades, bueno, le hemos mostrado lo que ellos saben, lo que ellos vienen a comprar. Habitualmente compran carne, compran soja, compran trigo, pero tendríamos que haberles vendido software, haber vendido inteligencia, haber vendido tecnología. Tenemos buena tecnología en Argentina. Tenemos el Balseiro, el Balseiro en Bariloche, no se mostró nada del Balseiro. No se mostró el Instituto Leloa, digo así al correr del pensamiento, no se mostró una universidad, una escuela donde los chicos a las 8 de la mañana comienzan su horario de clases, un colegio secundario, autores argentinos. Tenemos 5 premios Nobel y ninguno figuró, 3 de ciencia y 2 de premios Nobel de la paz. Ninguno figuró, no figuró Borges, no figuró Cortázar. La cúpula del Colón la hizo Soldi, no hubo ninguna mención a Soldi. Es decir, me parece que lo que se mostró está bien, pero me parece que fue muy parcial, muy muy parcial. Y olvidarse de la cultura es olvidarse un poco del alma de un pueblo, del alma de una nación. Fuimos fríamente a los negocios. Está bien, yo entiendo que eso es imprescindible. Nada más necesario en este momento de la Argentina, y yo creo que en todos momentos, que el salir a vender, el buscar divisas genuinas, porque si no las encontramos a través del turismo y a través de la venta de nuestros productos, tenemos que salir a pedir prestado a los bancos y al Fondo Monetario Internacional. Pero me parece que realmente la Argentina tiene una sólida tradición cultural y tiene un presente cultural muy importante. El Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, el Museo El Malva, son dos exposiciones desde el punto de vista público y privado de la capacidad artística de nuestros pintores y de cómo los recibimos a los artistas esplásticos extranjeros. Muy buena la orquesta, pero había que haber contratado ese conjunto artístico que fatigó tanto los espectáculos de los 12 años del gobierno del matrimonio Kirchner. No sé, son interrogantes que me planteo, seguramente debe haber respuestas y si me las brindan yo me voy a quedar un poco más tranquilo en ese sentido, pese a que toda la organización del G20 me pareció muy pero muy atinada y todo lo que se hizo, lo que se mostró en esa proyección también me pareció atinado. Me dolió lo que no se mostró, lo que había que haber agregado. E inclusive, me duele el doble porque se dijo que el presidente de la nación participó de manera directa en la producción de ese video. Y entonces digo, ¿cómo? Yo estoy seguro que no es así porque el presidente no se va a olvidar de Borges, no se va a olvidar de tantas otras cosas. Mostró una Argentina extractiva, primaria, agraria, agropecuaria, pero faltó cultura, pero faltó cultura. Bueno, tal vez le falta acción a lo que hoy es la Secretaría de Cultura y su titular, no se ve mucho lo que hace e inclusive ahora hay un principio de entredicho con una institución que debería ser intocable como el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, comentarios, pero comentarios desde la alegría, comentarios porque al país le fue bien y cuando al país le va bien, nos va bien a cada uno de nosotros. Ahora hay que capitalizar este éxito, hay que metabolizarlo, hay que digerirlo y hay que prepararse porque hoy volvió la rutina, hoy volvió la actividad nuestra de cada día, hoy se liberaron las calles, las avenidas, se circula normalmente y me parece que el jefe de gobierno de la ciudad, el señor Rodríguez Larreta, debería sentarse hoy mismo a conversar con la ministra Patricia Bullrich y pedirle consejo de cómo ordenar la ciudad, cómo ordenar la ciudad, para que los que quieran protestar, que protesten y tengan asegurados todos y cada uno de sus derechos, pero que esos derechos no vulneren los derechos de los demás. Es decir, podemos ordenar la ciudad y esta muestra que le hicimos al mundo de la importancia que tiene la Argentina de lo que es capaz de hacer y de producir, también se traduzca en que haya seguridad en todos los rincones de nuestra queridísima patria. Es decir, que se pueda protestar y se pueda transitar todo y que no haya motochornos ni asaltantes y que la seguridad sea como las mejores del mundo. Y me parece que en eso, la ciudad de Buenos Aires, pese a que hizo el esfuerzo de la transferencia de la policía federal, de parte de ella a la ciudad, etc., bueno, parece que eso no ha dado un gran resultado. O el jefe de gobierno de la ciudad tiene miedo o no quiere meterse en esos líos, pero los líos los terminamos pagando los ciudadanos. Los ciudadanos que de pronto, en lugar de hacer un viaje hacia nuestros trabajos de 20 o 25 minutos, tenemos que tardar una hora y media y muchas veces una hora y media en volver, donde es muy difícil salir del centro, cruzar callado y corrientes, etc., 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 9 de julio y Avenida de Mayo, la Plaza de Mayo, la Plaza 11, el Congreso, bueno, son muchos lugares neurálgicos de la capital federal como para que el gobierno de la ciudad no nos tenga en cuenta. Porque, si no nos tiene en cuenta ahora, se pueden encontrar con la gran sorpresa de que pese a la gran obra que realmente ha hecho las dos gestiones de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad y este primer periodo de Rodríguez Larreta puedan no tener continuidad en el tiempo porque la ciudadanía privilegie otro tipo de cosas y termine no votando la eventual reelección de Rodríguez Larreta. Es decir, a un líder se le pide liderazgo, a un dirigente se le reclama coraje. Bueno, acá tiene la posibilidad de dialogar con una ministra que ha cumplido y que viene cumpliendo a cabalidad y que tiene un equipo que lo ha demostrado, lo ha demostrado este fin de semana. Tiene un equipo. Bueno, sentémonos a conversar, que ellos hablen y que puedan ponerse de acuerdo. Ahora vienen dos meses donde la ciudad de Buenos Aires va a declinar el tránsito y la actividad y demás porque son los meses de vacaciones. entre los que se van y los que permanecen descansando en sus hogares realmente la ciudad está bastante más despejada como para poder tener 60 días de tregua y poder imaginar que 2019 se presente de otra manera, se organice de otra manera. Hace ya casi 17 o 18 años que la ciudad de Buenos Aires sufre este desorden que cada día es peor. Bueno, aprovechemos todo lo que hemos aprendido del G20 y pongámoslo en acción. Pongámoslo en acción. Es la gran oportunidad, es el momento. Argentinos, a las cosas, como dijo Ortega y Gasset. Son las 2 de la tarde, 22 minutos, estamos en el bazar de las ideas, por Demos Radiovisual. Sí, sí. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual. Con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor.